Te vemos, te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante porque se celebra la Semana de la Fertilidad y voy a conversar, vamos a conversar todos con una experta en el tema. Voy a saludar a la doctora Dana Gimerman. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayuno. Muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias por venir hasta acá. Bueno, ¿por qué se denominó una Semana de la Fertilidad? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el 4 de junio se celebra el Día Mundial del Cuidado de la Fertilidad y desde hace 5 años la doctora Ana Capurro, que es la antigua presidenta de la Asociación Uruguaya de Reproducción, tuvo esta iniciativa de generar una semana en la cual todos concienticemos, difundamos información y la gente pueda como enterarse de muchas cosas que tienen que ver con la salud reproductiva. Es una campaña de salud. Hay mucha gente, muchas parejas, familias que dan batalla por ser padres, ¿no? ¿Es un tema del cual se habla, del cual la información es accesible o todavía no tanto? Es un tema del que cada vez se habla más, pero aún se habla poco y tenemos que, sin duda, mejorarlo y esta semana tiene como ese objetivo de divulgar información y sobre todo, como hablábamos recién, que llegue a muchos lugares y a muchas personas que no acceden muchas veces a una información correcta. Hay mucha desinformación tanto de las personas en general y del personal de salud. Decías que hay personas que no acceden tanto a esta información, ¿cuáles son aquellos sectores que todavía falta que se hable más del tema, que accedan a la información y que sepan que hay tratamientos disponibles a los cuales también ellos pueden acceder? Mirá, en la realidad, en lo concreto, en los números, nosotros vemos que el sector norte del país realiza menos tratamientos, por lo tanto pensamos que se entera menos y que tiene menos información, pero la realidad es que hay como una desinformación general. Nosotros insistimos mucho, cuando hacemos la semana de la fertilidad, en la importancia y el rol del ginecólogo general, en informar, en preguntar a los pacientes qué planes tienen, si han pensado en tener algún embarazo en algún momento o no, y ahí informar en cómo funciona más bien la biología reproductiva. ¿En qué momento se hace un diagnóstico de infertilidad? Bueno, conceptualmente, una pareja que tiene relaciones sexuales frecuentes, sin ninguna protección durante un año y no consigue el embarazo, ahí podemos hacer un diagnóstico de infertilidad y tiene indicación de comenzar a hacer estudios y eventualmente tratamientos para ayudar a que ese embarazo llegue. Eso en mujeres hasta los 35 años. Nuevo de los 35 años incentivamos que ya después de los seis meses de búsqueda, hagan una consulta con un especialista. A veces, como eso que hablábamos al principio, es un tema que también genera mucho en la parte emocional. Muchas mujeres demoran en consultar o no consultan, entonces no tienen la asistencia tampoco ni el acceso a la información de los tratamientos que se pueden realizar. Sí, hay muchas mujeres y parejas que no consultan, pero también hay muchos médicos que a veces les decimos, bueno, ya va a llegar. A veces somos nosotros los que tenemos que, bueno, ok, si hace seis meses o un año que estás buscando, sí es importante que hagas una consulta oportuna. Y después, hacer una consulta con un especialista en reproducción no significa hacer un tratamiento. Es muchas veces ir con la persona que va a indicar los estudios adecuados y hacer una valoración correcta de lo que hay que hacer. La medicina es muy amplia, entonces no podemos abarcar todo. Claro, no, y aparte también hay otro tema que muchas veces las personas se piensan que si consulto tengo que tener dinero para hacer el tratamiento. Y también hay una nueva ley donde hay mucha gente que puede tener acceso a determinados tratamientos y eso tampoco se conoce. Exacto, sí, la ley de reproducción asistida que se promulgó en 2013 ha ayudado a muchísimas familias, ayudó también mucho al personal de salud a poder tener un marco legal para, bueno, los tratamientos, los estudios de la pareja infértil o de las personas con infertilidad. Entonces, sí, hay cobertura para los tratamientos de reproducción asistida, tanto a nivel de los prestadores de salud y también del Fondo Nacional de Recursos para los tratamientos de mayor complejidad. Es un tema que queda para hablar muchísimo y seguramente los compañeros en el estudio también tengan alguna consulta para la doctora. Sí, justamente nadie hablando de la ley, ¿no? Porque en julio del 2022 se realizó una modificación que creo que está buena contar de qué se trató y cómo esto también posiciona a Uruguay en la región. Sí, exacto. Se modificó la ley de reproducción asistida modificando el artículo 1 que establece que se van a cubrir los tratamientos de preservación de gametos, tanto de óvulos como de espermatozoides, a personas con diagnóstico de una enfermedad oncológica que vayan a recibir tratamientos oncológicos específicos siendo menores de 40 años. Y esto, otra vez, posicionó a Uruguay como pionero en derechos reproductivos. Es algo muy importante, y no solo en la región, sino en el mundo. Y, bueno, está brindando posibilidades a estos pacientes que enfrentan un diagnóstico que es súper doloroso a poder buscar estrategias y poder recurrir a ellas para proteger su fertilidad para el futuro. Doctora, estamos hablando de situaciones donde de repente una mujer, una pareja, tenía un diagnóstico de cáncer y se desvanecía la posibilidad de formar una familia y con esto se ve la luz al final de esa oscuridad, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros le transmitimos a los pacientes. Muchas veces había como resistencia también del personal de salud. Como que, bueno, le estoy diciendo que tiene cáncer y además le estoy diciendo que el tratamiento lo puede dejar con una esterilidad posterior. Nosotros lo vemos distinto. Lo vemos como que estamos pensando que va a vivir y que le queremos ofrecer herramientas para que si el día de mañana quieren tener hijos puedan proteger su fertilidad. Muy bien. Dana, existen tratamientos de baja y alta complejidad. Contanos de qué se trata cada uno. Bien, los tratamientos de baja complejidad son los tratamientos en que el óvulo y el espermatozoide se fertiliza el óvulo dentro del cuerpo de la mujer, en la pelvis de la mujer. Nosotros lo que hacemos es ayudar para que eso ocurra, tanto con relaciones sexuales programadas o con inseminaciones artificiales, que es colocar una muestra de semen en el útero de la mujer y ahorrar ese trabajo. Los tratamientos de alta complejidad es cuando la fertilización del óvulo se da fuera del cuerpo de la mujer, en el laboratorio de in vitro y consiste en los tratamientos de fecundación in vitro o de ICSI, que es la inyección citoplasmática del espermatozoide dentro del óvulo. Y luego los tratamientos de preservación de ovocitos también son considerados tratamientos de alta complejidad porque requieren de un laboratorio de in vitro. Bien, ¿y cuáles son las posibilidades, aquellos tratamientos que pueden recibir el apoyo del Fondo Nacional de Recursos? Bueno, las personas que buscan embarazo y tienen un diagnóstico de infertilidad o mujeres sin pareja o parejas de mujeres pueden acceder a los tratamientos financiados por el Fondo Nacional de Recursos con un sistema de copagos. En el caso de una pareja heterosexual que busca embarazo tienen que pasar ciertos requisitos. Si no tienen un diagnóstico exacto de qué es lo que está pasando tienen que hacer ciclos de tratamientos de baja complejidad, tres ciclos de inseminaciones artificiales para poder luego pasar a una fecundación in vitro con cobertura del fondo. Y luego hay otras situaciones puntuales en que el fondo también cubre los tratamientos porque se entiende que lo que esa persona o pareja necesita es un tratamiento de alta complejidad. ¿Cuánto juega lo psicológico y el deseo de ser padre en el éxito del tratamiento? ¿Hay una contención también en base a esto? Sí, sí, tiene que haberla. Cada vez, por suerte, tenemos en la Sociedad Uruguaya de Reproducción una sociedad de psicólogas que trabajan con nosotros y es súper importante. Pero hay un concepto que me parece que este espacio está bueno para difundir que es que el estrés o la angustia no da infertilidad. Me parece que es como re buena esta oportunidad para decir, a veces le decimos a las personas bueno, relajate y te vas a embarazar. Eso no es así. Es una frase como que hace pila de daño. Entonces, es verdad que es un proceso que genera mucha angustia y es muy difícil y sin duda hay que transitarlo acompañado. Pero no es la tristeza o la angustia lo que genera la infertilidad. Bien, bien aclarado. Nadia, estamos contigo. ¿Cerrás? Bárbaro. Sí, muchas gracias. ¿Van a existir charlas también para seguir ampliando toda esta información? ¿Cuándo van a ser? Bueno, están ocurriendo hoy a las 7 de la tarde. Son charlas virtuales que se pueden anotar en la página web de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana y hoy y mañana son las últimas. Son charlas cortitas de 15 minutos donde tratamos de brindar mucha información en dos horas. Hoy y mañana y mañana se termina a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Bueno, cerramos desde acá. Volvemos con ustedes. Impecable, Nadia. Gracias. Gracias, Nadia. Gracias. Gracias.